A fin de combatir el crimen y la corrupción. Y no necesitamos que haya intervencionismo extranjero en nuestro país. Es uno de los muchos enfrentamientos verbales que ha desatado hablar de la necesidad que en el país se cree, una comisión para que investigue actos de corrupción. La desgracia de nuestro país es que los funcionarios públicos siempre están dependiendo de la voluntad de alguien que está arriba de ellos y no hacen las cosas de acuerdo como debieran hacerlos en beneficio del país, sino que a defenderle esas posiciones que se ven amenazadas. Aliados por la democracia habló al respecto. Señalan que en el país muchas cosas andan mal y se debe investigar el actuar del gobierno. Palabras que solo son apoyo a una campaña de detractores, dice Medardo González, restando la importancia a la opinión de este grupo de personas. Esa es una farsa la de Arena, o sea, Arena está simplemente tirando una especie. Ellos saben que El Salvador, el país de nosotros, es un país que tiene instituciones que se hicieron precisamente a partir de los acuerdos de paz y que las instituciones nuestras, con todo y cualquier debilidad, lo cierto es que funcionan. Asumiendo que fuera cierto que las instituciones, como dicen, están funcionando bien y que lo único que necesitan es reforzarse un bien, y no les parece a ustedes que es un vehículo idóneo para lograr este reforzamiento, tener la cooperación de estos expertos internacionales. Pero Aliados insiste, como en toda ocasión, que ellos hablan por el bien del país. Incluso instan al pueblo para que persiga la corrupción que desde sus puntos de vista se está cometiendo. El enriquecimiento ilícito y la impunidad en la que viven los corruptos actualmente es indignante. Por eso, como Aliados por la Democracia, motivamos a la población salvadoreña para que actuemos como ciudadanos responsables y combatamos todos juntos el cáncer de la corrupción. A nivel centroamericano, solo Honduras y Guatemala cuentan con una comisión investigadora internacional. Por cierto, en este último país los resultados han sido inesperados, porque han llevado hasta a la cárcel a quien en ese momento fungía como mandatario y a la vicepresidenta de la República. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Gracias.